Bueno mi gente, esta es otra partida, ya ustedes saben estamos aquí con Wanderlei en la casa señores jugando esta vaina, a la gente les quilla, a la gente les gusta, a la gente les fascina, queden pilas de tiros, a mi me gusta esta vaina porque señores ya ustedes saben esto es gratis, esto es gratis, esto es gratis, aquí hay uno señores, wow, me tiró primero, y no hay que quedar esperándolo si sabía que había uno ahí, porque lo que, porque lo busque, estamos apareciendo aquí, nada por aquí, puede ser que se mete por aquí, luego hay, y hay otro aquí, no, cuántas veces se tomen, wow, me mataron por la espalda señora, me mataron, si, no, me mataron por la espalda, se me mataron por la espalda, me mataron por la espalda, Wow, ya sabían dónde se estaban ubicando Oh, están tirando con demas señores Oh, oh, dónde está el otro Wow, hasta aquí el vídeo de Cengar